Subaru déjame entrar You're too close, you're too close Subaru, Subaru you're too close Got it, got it Objetivo, objetivo, objetivo Objetivo, objetivo, estoy hackeando Vamos al objetivo, vayan a hackearla A quién, a quién, a quién es el objetivo A quién, ahorita Alguien que está más cerca, a quién Cubran, cubran, yo cubro arriba Cubren abajo, yo curo arriba Verga, cubre, cubre Cubre arriba, cubre arriba, alguien cubre arriba Alguien cubre arriba, Raka coge abajo Subaru, pilas arriba Pilas arriba, no te muevas Subaru, no te muevas Buenas jueputas Che su madre, la cogimos Como loco buena Ah, shit